Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Not Perfumes y se llama Svaha. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Svaha, una fragancia de Not Perfumes. Not Perfumes es una marca noruega que tiene todos los fragancias, tienen unos componentes nórdicos, vikingos, tienen unas runas, tienen unos dibujos muy chulos y yo pedí el set de muestras y hoy voy a hacer una fragancia que se llama Svaha. Hay alguna que son mucho más fáciles de oler, pero es que esta me ha llamado la atención por lo distinto y por lo primitivo que despierta en mí. O sea, claramente es una fragancia que no es para todo el mundo, claramente es una fragancia distinta, pero que a mí me ha encantado. Not Perfumes lo que hace son unas fragancias súper densas de perfume, o sea, esto te venden unos frasquitos pequeños y todo es un nivel de densidad altísimo, tienes que echarte muy poco y esto para probarlo, lo he probado muchas veces y esto al final acaba siendo infinito. Entonces, Svaha, esta tiene un dibujo como de una especie de laberinto, no sé si se ve bien, una especie de redondel. Lo que se basa esta fragancia es en el fuego sagrado, entonces es una fragancia que huele a fuego y es verdad, o sea, para mí esta es una fragancia que, ¿cómo explicarlo? Yo diría, para mí esta es una fragancia que huele que en mitad de un bosque primígeno donde están los prehistóricos, hay un tótem y le estamos rezando al tótem y para rezarle al tótem se le hace una fogata, pero de fuego y de inciensos antiguos y ese olor entre humo, incienso, un poco de cardamomo y un poco de mirra, pero sobre todo a fuego, o sea, es el fuego más el incienso más la mirra más el cardamomo, ese olor oscuro, misterioso, pero al tiempo elevado, como que estás rezando, uno que te abre a los dioses, que, o sea, así huele. O sea, dices, ¿y esto cuándo me lo pongo? Eso mismo me pregunto yo, ¿y esto cuándo me lo pongo? Pues la verdad es que me lo pongo cuando quiero estar a gusto y quiero, pues, temas de interiorización, ¿no? Es decir, yo quiero, soy una persona distinta, única, que quiero mandar un mensaje de ser distinto, o sea, es de verdad, es una persona que consigue lo que quiere, que tiene una mentalidad abierta a las cosas mucho más que solo las mundanas, tiene una apertura a un mundo espiritual grande, y insisto, el nombre en este caso está muy bien, porque esto no se llama Not Perfume, o sea, para mí esto no es un perfume al uso, no es un perfume para ir a la oficina, no es un perfume, esto es mucho más puntual, es un perfume mucho más de fuerza, de intensidad, de liberarse de condicionamientos sociales, es quiero abrirme y quiero compartir con algo más por lo que estoy pasando. Entonces, claro, con esa mentalidad es increíble. Por otro lado, pues como fragancia de otoño-invierno, esto es imparable, porque esto, estás en la calle, o sea, sobre todo esto no lo llevéis en sitios cerrados para trabajar, porque si os echáis mucho podéis matar a la humanidad, pero si vais a algún evento abierto, todo, es que estás compartiendo con el mundo un olor como antiguo, gustoso, pero antiguo no de fragancia antigua, sino mucho más antiguo a los principios del perfume, ¿no? El perfume viene de la palabra perfumo, o sea, de profumo, que es atravesar el humo, y esto es un poco esa sensación, ¿no? Estoy atravesando el humo con incienso, que es lo que le estamos poniendo con este tótem, con este mito, con esto, a lo que le estoy rezando, sea cual sea la religión, sea cual sea vuestra creencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es buenísimo, es misterioso, proyecta, no mucho, no mucho, la verdad, esta proyectará alrededor de un metro, pero dura, y dura, y dura, y dura, dura, y dura, 14 horas, yo qué sé, una barbaridad, y siempre te vuelves a la mano y es como, ¡guau! ¡Qué gusto! ¡Guau! Al cuerpo, y es como, es que me encanta quitarme condicionamientos sociales, necesito pensar, necesito ser yo, sin tanto condicionamiento social, y también necesito que me vean así, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece increíble, completamente distinta, esta es una fragancia que, insisto, no es para todo el mundo, no es una fragancia al uso, es una fragancia muy diferente, pero si es para vosotros, o sea, yo de esta me voy a comprar el frasco, seguro, porque esta realmente me parece otra cosa, ¿no? Es un tipo de fragancia que apuesta por una interpretación diferente de lo que es llevar un perfume, ¿no? Entonces, para mí, cuando es diferente, siempre es bueno, y en este caso, esta es buenísima. Creo que, si sois amantes de las fragancias que huelen a incienso, a humo y un poco de oscuridad, sin dulce, es decir, hay muchas fragancias de Kilian que venden eso, el tabaco y el alcohol y la oscuridad, pero son muy dulces, esta es una fragancia de oscuridad sin dulzura, entonces es muy dura. Creo que funciona muy bien, tanto para mujeres como para hombres, esta es unisex, esta no tiene ningún tipo de condicionamiento, y desde luego os invito muchísimo a probarla. Para mí, insisto, fragancia de otoño-invierno, sin duda, y me parece una joya. En fin, pues esta es el Espaja de Nod Perfumes, espero que os haya gustado la reseña, si os ha gustado, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelenme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.